Bien, pues ahora vamos a hacer de que toda la información del usuario se guarde en su respectiva tabla cuando hagamos un insert, en este caso con el modelo de user. Para eso, obviamente, necesitamos generar una entidad y setearla en la clase del modelo de user para que internamente ya lo haga desde ahí. Para eso, vamos a irnos a las entidades y vamos a crear un user.info.php Ahorita no vamos a meter ningún filtro, simplemente la vamos a setear así en blanco. También es importante aquí meter estos, por si los llegamos a ocupar después, que las fechas ya se encuentren en tipo time. Entonces, nada más hay que cambiar el nombre de info y ya tendremos una entidad completamente en blanco. Entonces, vamos a cerrar la entidad, nos vamos al controlador y aquí vamos a empezar a trabajar. En la función save la bajamos y vamos a traer una instancia de esa nueva entidad. Entonces, user.info, vamos a pasar a su constructor, pues solamente la data que simularía el método post por el momento y vamos a guardarla en una entidad, que sería user.info, ¿no? En una variable. Info. Ok. Para que esto funcione, obviamente, debemos de traer aquí arriba el user.info por, digamos, establecer que se cargue la clase user.info. Entonces, ya está cargada, ya está funcionando bien. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues que el modelo de usuario, este de arriba, cree una nueva función que todavía no existe, ahorita la vamos a hacer, que se llame add.info.user. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Simplemente establecer dentro de la clase una instancia de nuestra entidad user.info. Por ende, pues hay que pasarle como parámetro esa entidad user.info. Ok. Entonces, vamos a copiar este nombre, nos vamos al modelo y acá abajo vamos a crear una función pública, aquí en users.model, que haga eso para, bueno, va a tener que recibir forzadamente un parámetro de tipo user.info y con una variable UI. Entonces, acá arriba podemos mandar a llamar o cargar esa entidad user.info para que no nos mande error aquí en el parámetro. Y adentro, pues no haría más que aquí, por ejemplo, crear otra variable protegida que se llame info.user y setearla. ¿Cómo hacemos esto? Pues le ponemos this.info.user que sea igual a UI, ¿no? A la variable UI. De esta manera, internamente el modelo, pues ya tendría el dominio de una entidad de tipo info.user.info. Obviamente, al tenerla, pues ya podemos desencadenar un evento, el cual después de insertar, pues inserte también el registro de toda la información del usuario en la tabla user.info, ¿no? Que es la que tenemos acá. Entonces, vamos a crear aquí un nuevo callback. Vamos a ponerle after insert. Esto se va a ejecutar después de que se inserte. Vamos a poner store user info.info. Todavía no existe la función. Por ende, vamos a poner protected function store user info.info. Y al igual que el método before insert, pues este también tiene algunas cosas que te regresa. De hecho, aquí en la tabla puedes ver after insert, te va a regresar el ID con el que fue insertada los datos. No lo conocemos, porque recuerden que esto es un auto increment. Nos va a regresar también los datos que fueron insertados y el resultado en este caso. Entonces, nosotros aquí podemos recoger esos datos con la variable. Y aquí mismo, por ejemplo, si queremos llamar al ID o recuperar el ID con el que fue insertado el autorregistro, pues podemos hacerlo así. Entonces, el objetivo de aquí, pues es que nuestra entidad que ya está seteada, que se llama info user, pues reciba, en este caso asigne una nueva propiedad, un nuevo atributo. Aquí podemos ver cuál es, que en este caso se llama ID user, que es el identificador que está relacionado de forma foránea a la tabla de users. Por ende, tiene que ser el mismo. Entonces, simplemente recuperamos ese ID y vamos a poner ID user es igual a esto de aquí. Y ya tendríamos nuestra entidad preparada para poder almacenarla. Entonces, vamos a poner this. Bueno, vamos a crear mejor un model. Vamos a traer el modelo de users info aquí adentro. Traemos users info model. Guardamos aquí como si fuera un modelo. Una variable model. Que sea igual a esto. Y ya lo podemos usar. ¿Para qué? Pues para insertar. Vamos a poner model insert this info user. Entonces, ya va a insertar la entidad de la información del usuario. De esta forma, pues ya, obviamente, al pasar la entidad, recuerden que ya le estamos pasando el constructor. Por ende, ya pasa los datos necesarios para esa tabla. Que son el nombre, el apellido, el ID country. Y adentro del modelo ya estamos estableciendo el identificador. Que obviamente ese no lo conocemos hasta que se inserte primero en la tabla de users el registro. Lo recuperamos aquí con data. Lo metemos en la entidad. Y posteriormente ya nada más hacemos el insert, ¿no? Con el modelo de users info que ya lo habíamos hecho. Entonces, esto ya debería de funcionar. Vamos a irnos acá de este lado y vamos a recargar. Al parecer no hubo ningún error. Yo he vaciado mis tablas. Entonces, ahorita no deberíamos de tener... Bueno, nada más deberíamos de tener el registro insertado. Vamos a recargar y efectivamente aquí ya está insertando lo que ya teníamos. Ahora vamos a users info. Vamos a ver sus datos. Y también ya está insertando todo. Aquí nada más hay un detalle que ID country no lo está insertando. Entonces, posiblemente en el modelo de información de usuario nos equivocamos. Es ID country, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra prueba para ver que eso era el error. A saber si eso era el error. Entonces, voy a poner aquí uno nuevo que se llama Luis. Luis. Luis Pastén. Del país 13. Entonces, vamos de este lado. Recargamos. Vemos que no pasó ningún problema. Y efectivamente ya se encuentra aquí la información ya con el país y obviamente pues usuario asignado. Entonces, ya aquí ya hemos cubierto todo lo relacionado con las entidades y modelos. Ya podemos empezar a trabajar con el lado de las vistas para traer el formulario. Pero ya tenemos los métodos suficientes pues para poder ya resguardar esos datos. Hay otro detalle adicional que hay que hacer, pero lo haremos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!